Intendente Pablo Petreca, acabamos de compartir la última actividad de lo que ha sido esta edición 2022 de la Feria del Libro, una edición que ha dejado un montón de características muy positivas resaltadas tanto por el público como por las librerías, por los expositores y los artistas. ¿Cuál es la valoración que se hace del gobierno de Junín del resultado de esta propuesta? La verdad que estamos muy contentos, muy conformes, han sido seis días muy intensos donde buscamos algunos conceptos, el primero de ellos es como lo dije en la apertura de la feria que sea un lugar, un espacio donde haya libertad de expresión, donde cada expositor pueda brindar su pensamiento, su mirada, sus reflexiones, que cada receptor, el público podía inspirarse, sacar sus conclusiones, que sea diversa, que todos puedan expresarse en función de sus ideologías, en función de sus pensamientos, y creo que eso se ha logrado, ha sido una Feria del Libro muy plural. Este es un concepto que quiero destacar. El segundo, que la verdad a mí me llena de mucho orgullo, ver la cantidad de chicos que han participado, más de 5.000 chicos que han participado de todas las escuelas, que por medio del transporte público que hemos puesto a disposición del gobierno de Junín, han podido recorrer, ver libros, disfrutar, divertirse, aprender, leer, no es algo tan fundamental. El tercero, este ambiente donde los libreros han podido estar en contacto con los clientes, ese contacto del libro con el niño, con el adolescente, con el adulto, con todas las sociedades, donde es fundamental la lectura, es fundamental no perder estos espacios, es fundamental, lógicamente, potenciarlos y apoyarlos, y pudimos ver también una gran cantidad de libreros en contacto con ventas de libros, que también buscamos esto, que sea un espacio comercial, que le sea muy bueno a los libreros, que sea bueno a los carros, al taller, que también han podido dar opciones gastronómicas. Y bueno, este lugar de oportunidades que siempre hablamos, y por último destacar la presencia, que siempre buscamos que en estos escenarios, en cada actividad que hacemos, haya artistas locales. Sin duda hubo 13 artistas quizás más reconocidos, desde distintas disciplinas, bueno, terminamos con el humor gráfico, pero hemos tenido filósofos, novelistas, cuentistas, escritores, bueno, de todas las ramas, y siempre dar el espacio, la posibilidad, a que el artista local pueda participar, pueda también expresar, pueda mostrar sus libros, sus ediciones, como también las editoriales locales, digo, bueno, creo que hemos logrado el objetivo, han sido seis días muy intensos, de mucha cultura, de mucha educación, bueno, esto es algo fundamental, que como gobierno siempre vamos a proponerlo, como lo vemos haciendo cada edición y cada año. Ya esto es una feria muy reconocida, han venido, tienen la posibilidad de poder charlar, ha venido gente de muchas partes de la zona, y además también esta edición tuvo la, se ha agregado esto de una ciudad invitada, en este caso estuvo Bragado, donde estuvieron sus escritores, estuvieron sus editoriales presentando, así que esto ya va a ser una marca que quedará para las próximas ferias de libros, esperaremos a ver si podemos sumar más ciudades, porque hubo muchos pedidos también, he visto también artistas y escritores de Chacabuco que nos han acompañado, y han estado también presentes, digo, bueno, Junín nuevamente, es un lugar de oportunidades que da posibilidades, y estas vidreras, esta feria del libro también da que hablar, así que sin duda un evento cultural que es líder en la región. Agustina Barbosa, directora de Cultura del gobierno de Junín, imaginemos que después de mucho trabajo, después de mucho andar, han culminado seis días que, bueno, han podido posicionar a la ciudad con un evento regional cultural, y ha logrado llevar adelante una feria del libro maravillosa. Bueno, muchas gracias, fue un laburón, lo decimos, pero claro que lo merece, porque es una fiesta cultural, la feria del libro, yo lo digo, es una fiesta cultural, por un montón de lenguajes que suceden, por un montón de personas que vienen, no solamente a comprar libros, a leer, sino a escuchar música, a intercambiar, a conocer, a charlar, a nutrirse, fueron seis días, lo dije otras veces, es súper importante remarcarlo, volvieron las escuelas, eso es fundamental, que desde todas las edades se acerquen a los libros, hemos tenido disertantes variados en sus formas de dar sus charlas, sus presentaciones, en sus opiniones, y eso es súper rico, y eso es lo que buscábamos, y sí, súper contentos, ahora recién fue el cierre de Tute, con un espacio abierto, disponible y democrático, así que, re bien. Bueno, eso también es para destacar, se han podido escuchar voces de distintas ramas, de distintas disciplinas, y voces que muchas veces no son coincidentes, pero que, bueno, acá tuvieron su espacio. Es que tiene que ver eso, con realmente habilitar, todas las voces fueron respetuosas en todo sentido, así que eso es súper importante, y tiene que ver con eso, no somos las mismas personas, no pensamos lo mismo, no nos pasa lo mismo, no sentimos lo mismo, no todos opinaremos igual, y se supone que esa es la idea de la construcción de cualquier proyecto, emprendimiento que uno haga, ¿no? Así que fue un espacio muy diverso, muy buscado, donde había propuestas para interactuar, propuestas para escuchar, propuestas para debatir, propuestas para meter el cuerpo, súper contentos con toda la concurrencia de las personas, con la organización, con Bragado como ciudad invitada, donde la gente se acercaba, conocía la ciudad, conocía la relación que hay, hay la editorial Tres Lagunas, edita muchos libros de autores bragadenses, así que la verdad que fue un riquísimo intercambio. Bueno, lo último, que también lo destacó el intendente Pablo Petreca, el lugar y el rol que tuvieron los artistas locales. El lugar y el rol que tuvieron los artistas locales, la UNOVA, por supuesto, también con nosotros, el espacio físico, que esto fue desde el año pasado, y los artistas locales como protagonistas, y quien no era local era para nutrirse entre los artistas locales y los que no son. Así que, más que positivo el saldo de esta feria, y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos.